Los mamones chinos y los pejiballes son dos de los productos de temporada que usted puede encontrar en la feria del productor generaleño y que son de los más comprados por las personas que visitan entre jueves y viernes esta feria. Y el mamón si está en el apogeo como llamamos nosotros. ¿Cómo van a los precios? Los precios están en 1200, 1500, el injertado del corbana. En el caso de los pejiballes que son muy gustados, hay que tener en cuenta que la producción de este año no será tan amplia como en años anteriores. Menos pejiballes porque el año pasado yo llegaba hasta noviembre vendiendo y este año, en este mes ya se termina la cosecha y pejiballes. Para esta semana las papas y las zanahorias subieron de precio. Esta semana pues también, nada más que si las papas y las zanahorias están un poquito caras, pero lo demás está normal el precio. Los vecinos que llegaron este jueves a la feria buscan los productos más frescos y también opinaron acerca de cómo sintieron los precios de lo que compraron. Me gusta que esté fresquito y que esté sanita. Me gusta que no sea mucha menudencia. Esa lechuga a veces viene con babosillas por dentro y yo creo que yo le... Me gusta que esté bien apretadita para... por lo mismo así no se meten. Precios un poquito alto, bien alto están los precios. Nada de bajo. Y si a usted le gustan los productos orgánicos también los puede encontrar a un muy buen precio. Yo vendo algunos productitos orgánicos, por ejemplo vendo cebollín que ya no tengo, vendo espinaca, vendo lechuga hidropónica, vendo algunos honguitos. Los precios siempre son iguales, por ejemplo casi todo lo que hay acá vale 300, la lechuga vale 301 o 200 en 500. Según los vendedores el movimiento de personas comprando es bastante bueno y los compradores se sienten satisfechos con todos los productos que salen de nuestros campos.